Con el propósito de dar claridad frente a un tema que resuena en todos los rincones del mundo como lo es el coronavirus, la Universidad del Magdalena ha consultado a la doctora Vivian Villalba docente de planta de la institución, quien nos cuenta 5 noticias positivas para tener en cuenta ante el COVID-19 1. Sabemos qué es Sí, efectivamente ya conocemos el virus, conocemos su material genético, ya está secuenciado y gracias a eso se han podido distinguir algunos aspectos importantes del agente infeccioso 2. El 80% de los casos es leve La mortalidad o letalidad del virus, que es su capacidad para matar, es de 1.30% lo que hace pensar que la gran mayoría de las personas se enferman pero no tienen el riesgo de morir Es especialmente para las personas jóvenes Sin embargo, las personas que tienen alguna situación de enfermedad adicional pulmonar especialmente o situaciones como la diabetes, la hipertensión, sí tienen un riesgo adicional 3. La gente se cura de la enfermedad Efectivamente ya en Wuhan, que fue donde inició esta epidemia, pandemia ya El último caso reportado ya está curado y están en casa De hecho, una de las propuestas que se están haciendo en investigación es tratar de usar los sueros de los pacientes que ya superaron la infección como una forma de tratamiento para las personas que están en estado agudo 4. No afecta en gran medida a los menores de edad Hay unos estudios efectivamente que reportan que los niños tienen menores problemas a la hora de sufrir la enfermedad si la sufren y tienen menor capacidad de contagio Estudios especialmente en niños recién nacidos y otros en niños un poco más grandecitos en edad en intervalos de 7 a 10 años demuestran que la posibilidad de que los niños presenten complicaciones es mucho menor 5. Ya hay prototipos de vacuna Hay varios prospectos que se están diseñando con base en la similitud o parecido que tiene este virus con otros virus que han causado epidemias previas como el SARS y el MERS que son otros tipos de coronavirus En esos estudios se han encontrado unas pequeñas partes de estos virus que son similares a nuestro nuevo coronavirus y de esa manera pudieran proponerse como nuevas vacunas En ese sentido, la experta en inmunología destacó los esfuerzos que desde esta casa de estudios superiores se vienen realizando en el marco del protocolo institucional con el propósito de contener la propagación del virus en la región La contención significa evitar que realmente hay una expansión como están llamando en este caso logarítmica es decir, que los casos aparezcan multiplicados a la potencia 10 y para eso las medidas que ha tomado la universidad respecto a la educación virtual o a cambiar la modalidad a virtualidad es excelente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.